Aplausos Aquí vamos, están las calles poco a poco Cubriéndose de nieve Es una experiencia muy bonita Claro, tomando las debidas precauciones La naturaleza en todo su esplendor Ya voy rumbo a mi casa Y vaya que es una experiencia bonita Ver nevar Que te caigan las escarchas de nieve en tu cara En tu coche Esperemos que todo esto Pues no cause muchos daños Pero por lo pronto se vive la experiencia Escuchando Música romántica Y con nieve Bueno pues Obviamente que no todos los días se da Entonces hay que disfrutar Tomando precauciones por supuesto Despacio, manejando despacio Y bueno pues en este momento Lo estoy disfrutando Obviamente no hay mucho tráfico Como ven ustedes Vengo por la calle Lincoln De Oriente a Poniente Rujo a la México Y disfrutando esta nevada Mira que chulada Algo que no veremos en mucho tiempo Ahí está Es curioso cuando No se rían los que no han Los que ya han vivido una nevada Porque los que no lo hemos vivido Para nosotros es muy divertido Miren nada más El piso La calle Que hermoso se ve este fenómeno Nada como comer Un poquito de nieve No, me estás grabando Con mi pantalón de navidad ¿Verdad? ¿Cómo se llama? No, no Por Dios Que hermoso Si pueden salir un poquito A la calle Verán Que chulada Que hermoso fenómeno Hacía más de Diez años que no Vimos esto Y la vez pasada No nevó tanto como ahorita Miren la calle Ya está tapizándose No se siente tan frío Aquí afuera Está muy Muy agradable Ay, me cae la nieve En la En la cara Ah, qué experiencia Tan divertida Miren mi carro Ya la cantidad De nieve Que tiene Las voy a enseñar Un poquito De aquí fácil Se puede hacer un muñeco De hecho estaba Intentando hacer un muñeco Pero Ah Más bien debería ser un perro Por amor a los perros Pero Miren nomás Cuánta nieve Casi como para agarrar A tu pareja Y Ah Bolas de nieve Bolas de nieve No, esa no Esa no Un poquito de nieve Un poquito de nieve Para No Hay que aprovechar ahorita Guerritas de nieve Guerras de bola de nieve Ándale Pégale a mi teléfono Salgan a divertirse un rato Está rica la nieve Y si tienen alguna persona Quiere molestar con nieve Aprovechen No siempre No siempre se puede Salgan amigos Está muy divertido esto No creer Está nevando Guau Oh my god Hace muchísimos años Que no veía la nieve Esto está hermoso Los copitos de nieve Los copitos de nieve Guau 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 Fabuloso No se siente tan frío Pero mañana Creo que hasta mis mocos Se van a congelar Esto es precioso Guau Guau Ganemos muñequitos de nieve Bye Guau 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 Gracias por ver el video.